Son soldados nada más, desde el cielo saltará y llevará boinas verdes y valor no les faltará, más de cien hoy probará pero tres tan sólo valdrá pues para ser boina verde fuerte hay que ser como el que más cuerpo a cuerpo luchará, noche y día luna y sol llevará boinas verdes que al morir todos besará una esposa en cada solitaria llorará por aquel boinas verde que quizás nunca volverá pero el fin no llegará, al morir sus hijos tendrán y llevará boinas verdes aún más allá de la eternidad Son soldados nada más, desde el cielo saltará y llevará y llevará boinas verdes y valor no les faltará son soldados son soldados son soldados nada más son soldados nada más, desde el cielo saltará y llevará y llevará y llevará boinas verdes y valor no les faltará más de cien hoy probará pero tres pero tres tan sólo valdrá pues para ser boina verde fuerte hay que ser como el que más como el que más cuerpo a cuerpo luchará noche y día luna y sol llevará boinas verdes que al morir todos besará una esposa solitaria solitaria llorará por aquel boina verde que quizás nunca volverá pero el fin no llegará al morir sus hijos tendrán y llevará boinas verdes aún más allá de la eternidad son soldados nada más desde el cielo que lo saltará y llevará y llevará boinas verdes y valor no les faltará no 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 no